La terciarización del empleo, el outsourcing y los salarios flacos son los ejes principales de la reforma laboral aprobada a finales del año pasado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, no todo está perdido y por ello el Sindicato Mexicano de Electricistas ha preparado una ofensiva al igual que otras organizaciones de trabajadores, quienes buscan de manera colectiva presionar para echar abajo esta reforma laboral a todas luces, violatoria de los derechos humanos y laborales de los y las mexicanas. El licenciado Jorge Carvajal Smith, representante jurídico del ESME, dijo que esta reforma pretende eliminar los derechos ya adquiridos por los trabajadores a su salida de la recepción del documento. La Cámara de Diputados y Senadores han querido borrar con una iniciativa totalmente violatoria. Para mi concepto es un retroceso histórico de 200 años, no nada más de la revolución. Recuerden que la independencia abole la esclavitud y a través de esta ley pretende que los trabajadores nos convirtemos en esclavos. ¿Por qué? Porque al permitir el outsourcing, la tercerización, permite que el trabajo se convierta en mercancía. Martín Esparza Flores, secretario general de la Organización Electricista, informó que el amparo con número de registro 320-2013 fue recibido a las 10.05 horas en el juzgado quinto de distrito en materia de lo laboral. Además, dijo que esta es una de tantas actividades que se impulsarán como parte de una jornada en contra de la reforma que implica la violación y la regresión de los derechos de los trabajadores. El ESMEI, los trabajadores de este país, vamos a dar la pelea con los instrumentos constitucionales que tenemos. El amparo indirecto promovido por el sindicato ha hecho eco en todo el país. Ya el Seguro Social presentó también un amparo. Y ese amparo colectivo lo van a reforzar con un amparo individual y lo van a traer el próximo día viernes. Cuatrocientos mil trabajadores del Seguro Social se están amparando, camaradas. El amparo del ESMEI que ha sido recibido ya, el número de registro es el 320-2013. La hora de recibido es a las 10.05 horas, el hora de turno a las 10.11 horas y ha sido turnado al juzgado quinto de distrito en materia laboral aquí en el Distrito Federal. El quejoso Sindicato Mexicano de Electricistas contra el Congreso de la Unión, camaradas. Contra los diputados y contra los senadores, contra el presidente de la República Espurio El líder de la resistencia aprovechó para informar que el próximo 15 de enero acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirse reconozca el patrón sustituto. Tenemos la información de que el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, del caso del ESMEI, del recurso de revisión, ya tiene el proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con el desechamiento del recurso de revisión. Y ese proyecto es en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero nos decía el mismo ponente, dice, yo voy a presentar el proyecto en términos de lo que mandata la Constitución. Y si nos queda claro que el único patrón de los trabajadores electricistas es el Estado mexicano, dice, es el único que en términos de la Constitución le faculta para el suministro de energía eléctrica en el país. Dice, pero yo presento el proyecto y ustedes tienen que hacer el trabajo de visitar a los demás ministros de la segunda sala. Todos esos ministros ya se pronunciaron en mayo del 2011, donde desecharon que ellos resolvieran el amparo directo promovido por el ESMEI en 1337 Diagonal 2010. Y se tienen que ayudarme a hacer cabildeo con los demás ministros y estar de manera permanente aquí en la Corte para que se resuelva en beneficio de los trabajadores. Por eso, camaradas, es muy importante hacer la labor de convencimiento de todos nuestros compañeros, en la resistencia de todos nuestros jubilados y nuestras familias, para que el día miércoles 15 podamos llevar las miles de firmas que ya tenemos a la Corte para que desechen el recurso de revisión que presentó el SAE por parte del gobierno todavía de Felipe Calderón. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESMEI 1914.